Para todos los que les gusta la flor, esto se titula El Perfuma de mi Flor, de Chora Ciudadana Caminando por la calle de mi barrio hoy Un huevo cubanteado, con mis ojos colorados Me quedo divagando con los huevos que en la esquina están Quema un par de flores, y de rojo la pasamos En el recuerdo de mi mente, todo el día aprecio Y sabes bien que hizo así, todo lo aprendí de ti Me enseñaste a fumarla, a cultivarla y a cuidarla Dime, dime que pasó cuando te marchaste Y me dejaste por un sábado Gil, pero ya no importa Caminando por la calle de mi barrio hoy enamorado El Perfuma de mi Flor, pero ya no importa Caminando por la calle de mi barrio hoy enamorado Del Perfuma de mi Flor, no, 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 no Caminando por la calle de mi Torres ¡Va a dar rumla! ¡Va a dar rumla! ¡na pura Fumla! ¡A pura Fumla! ¡Gracias!